Aquí yo soy dinamita pura Hay resistencia para seguir tocando hasta 7 horas corrido Porque tengo un repertorio grande Tú lo sabes Te voy a cantar una que la grabé hace 8 años ahora Listen to my music Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Yo soy tuyo, mami, yo soy tuyo Que la chocó Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hacía tiempo que Quería decírtelo Hacía tiempo que Hacía tiempo que Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para agregar Nada para agregar Ni para vivir Y dividir Tu trauma me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Mi amor Retengo mi lugar Mi amor Retengo mi lugar Y yo también caí Nada para agregar Pues yo sé No sé No sé dormir nada más Música Música Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le leo mi vida Pobre del que vendrá Que pena me dará Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará mi amor Serán consideradas Como sabes fingir Pero será todo Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mi doce Te lo demostraré Lo que esta vez no sé No se me olvidarás Música Ahora destúrate Sabes decirlo bien Pero ilusiones no Que ya no caiga más Y te arrepentirás De la silencio Música Oye Demuéstrame si está gozando Con la mano arriba Con la mano arriba Vamos a swing Música 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 ¡Bora! ¡Bora!